Todas las mañanas Quiero estar contigo, te quiero Yo por ti, derramaría sangre de mi corazón Por ti, sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo, que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti, le robo a la luna, su bello esplendor Por ti, congelaría los rayos del sol Yo subo, miré a una nube, pájaros de terrena De todos los vientos yo perdí No hay nadie en el mundo que entienda lo que siento por nuestra relación Es muy diferente a todo lo que antes yo he vivido en el amor Él eres tan perfecta, te quiero Yo por ti, derramaría sangre de mi corazón Por ti, sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo, que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti, le robo a la luna, su bello esplendor Por ti, congelaría los rayos del sol Yo subo, miré a una nube, pájaros de terrena De todos los vientos yo por ti Hay que ser valiente y mirar siempre adelante a pesar del que mira Aunque hay gente mala que querrá bañarnos Porque van con su maldad Pero somos fuertes, nos queremos Yo por ti, derramaría sangre de mi corazón Por ti, sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo, que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti, derramaría la luna, su bello esplendor Por ti, congelaría los rayos del sol Te subiré a una nube, pájaros de terrena De todos los vientos Yo por ti, derramaría sangre de mi corazón Por ti, sería capaz de destrozar mi voz Gritando a todo el mundo, que tú eres mi vida Sabes que te quiero Yo por ti, derramaría la luna, su bello esplendor Por ti, congelaría los rayos del sol Te subiré a una nube, pájaros de terrena De todos los vientos Yo por ti, yo por ti, yo por ti Yo por ti, yo por ti Yo por ti, yo por ti Yo por ti Yo por ti Yo por ti, yo por ti Gracias por ver el video.